Trabajando sin parar En la granja estoy Cantemos la canción de la plantación Trabajando sin parar En la granja estoy Cantemos la canción de la plantación Tomo unas semillas y ponlas en el suelo Ponlas en el suelo Ponlas en el suelo Luego con el agua riega alrededor Riega alrededor Riega alrededor Trabajando sin parar En la granja estoy Cantemos la canción de la plantación Trabajando sin parar En la granja estoy Cantemos la canción de la plantación Cuando sale el sol Los rayos iluminan Nos iluminan Nos iluminan Las hojas nacen verdes Y el tallo marrón El tallo marrón El tallo marrón Trabajando sin parar En la granja estoy Cantemos la canción de la plantación Trabajando sin parar En la granja estoy Cantemos la canción de la plantación Cuando el fruto está maduro Es grande y redondo Grande y redondo Grande y redondo Recogemos las frutas Las llevamos al pueblo Las llevamos al pueblo Las llevamos al pueblo Las llevamos al pueblo Trabajando sin parar En la granja estoy Cantemos la canción de la plantación Trabajando sin parar En la granja estoy Cantemos la canción de la plantación ¡Jajaja! ¡Pum! ¡Jajaja! ¡Tan, tan, tan, pum! ¡Tan, tan, tan, pum! ¡Jajaja! Tan, 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 bum! Tan, 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 plop La comadreja El mono creyó que era muy divertido No saltó la comadreja Un centavo por un carrete Y uno por una bruja Así es como el dinero llega Flop saltó la comadreja Alrededor del arbusto El mono persiguió a la comadreja El mono paró a subirse en la media Flop saltó la comadreja Media libra de este arroz Media libra de miel Revuelve todo que quede bien Flop saltó la comadreja ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy! Flop saltó la comadreja Alrededor de la mesa El mono persiguió a la comadreja El mono creyó que era muy divertido Flop saltó la comadreja Un centavo por un carrete Y uno por una bruja Así es como el dinero llega Flop saltó la comadreja Así es como el dinero llega Flop saltó la comadreja ¡Ja, ja, 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 ¡Helado! Cuando está muy caluroso, el helado es delicioso. ¡Pono en un coro! ¡Pono en un brazo! ¡Me lo como sin parar! ¡Sí! ¡Helado! ¡Me lo como sin parar! ¡Sí! ¡Helado! ¡Pole otra más! ¡Pole otra más! ¿Qué? ¡Helado! ¿Qué? ¡Helado! ¡Pole otra más! ¡Pole otra más! ¿Qué? ¡Helado! ¿Qué? ¡Helado! ¡Panguilla, chocolate y fresa, menta, caramelo y cereza! ¡Helado, helado! ¡Danos más! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Uy! ¡Sí! ¡Helado! ¡Seis, siete, ocho, nueve y diez! ¡Uy! ¡Sí! ¡Helado! 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 ¡Pole otra más! ¡Pole otra más! ¿Qué? ¡Helado! ¿Qué? ¡Helado! ¡Pole otra más! ¡Pole otra más! ¿Qué? ¡Helado! ¡Súper! ¡Sí! ¡Helado! Ponos de azúcar y galleta, ambos son muy deliciosos, cúbrelos y báñalos! ¡No, no lo acerques a tus orejas! ¡No! ¡No! ¡Cómetelo todo! ¡Cómetelo todo! ¡Sí! ¡Cómetelo todo! ¡Helado! 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 ¡Sí! ¡Helado! ¡Helado! ¡Sí! ¡Helado! ¡Helado! ¡Super helado! ¡Helado! ¡Mira, es Jack! ¿Lo reconocen? Vamos a cantar El Granjero en el Valle. ¿Están listos? ¡Muy bien! El granjero en el valle, el granjero en el valle. El granjero trajo a su esposa, el granjero trajo a su esposa. La esposa trajo a su perro, la esposa trajo a su perro. El perro trajo a un gato, el perro trajo a un gato. Tra, la, 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 el perro trajo a un gato. El gato trajo a una rata, el gato trajo a una rata. Tra, la, 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 el gato trajo a una rata. La rata trajo queso, la rata trajo queso. Tra, la, 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 la rata trajo queso. El queso se queda solo, el queso se queda solo. Tra, la, 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 el queso se queda solo. El granjero en el valle, el granjero en el valle. Tra, la, 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 el granjero en el valle. Hola, bienvenido a nuestra cocina Hoy vamos a hornear un pastel ¡Un pastel! Un pastel, un pastel, oye pastelero Haz un pastel lo más rápido que puedas Hazlo, amásalo y márcalo, ve Ponlo en el horno para mí y el bebé Un pastel, un pastel, oye pastelero Haz un pastel lo más rápido que puedas Hazlo, amásalo y márcalo, ve Ponlo en el horno para mí y el bebé Un pastel, un pastel, oye pastelero Haz un pastel lo más rápido que puedas Hazlo, amásalo y márcalo, ve Ponlo en el horno para mí y el bebé Un pastel, un pastel, oye pastelero Haz un pastel lo más rápido que puedas Hazlo, amásalo y márcalo, ven Y ponlo en el horno para mí y el bebé Un pastel, un pastel, oye pastelero Haz un pastel lo más rápido que puedas Hazlo, amásalo y márcalo, ven Y ponlo en el horno para mí y el bebé Un pastel, un pastel, oye pastelero Haz un pastel lo más rápido que puedas Hazlo, amásalo y márcalo, ve Y ponlo en el horno para mí y el bebé Un pastel, un pastel, oye pastelero Haz un pastel lo más rápido que puedas Hazlo, amásalo y márcalo, ve Y ponlo en el horno para mí y el bebé ¡Pastel! ¡A comer! Hola chicos, bienvenidos a la granja de mi buen amigo el tío McDonald Vaya, el lugar es genial Perdón, ¿qué fue eso? Ah, ese era Bessie Déjenme contarles acerca de la granja del tío McDonald ¿Me ayudarían a cantar? ¡Sí! ¡Claro! 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 El tío McDonald tenía una granja Ia, ia, o Y en esa granja tenía una vaca Ia, ia, o Con su mu, mu aquí, con su mu, mu allá Mu aquí, mu allá, siempre con su mu, va El tío McDonald tenía una granja Ia, ia, o El tío McDonald tenía una granja Ia, ia, o Y en esa granja tenía un pato Ia, ia, o Con su cua, cua, aquí, con su cua, cua, allá Cu aquí, cua, allá, siempre con su cua, cua El tío McDonald tenía una granja Ia, ia, o El tío McDonald tenía una granja Ia, ia, o El tío McDonald tenía una granja Y en esa granja tenía un caballo Ia, ia, o Con su hoy aquí, con su hoy allá Con su hoy aquí, con su hoy allá Oink aquí, oink allá Siempre con su hoy allá El tío McDonald tenía una granja Ia, ia, o ¡Vamos! El tío McDonald tenía una granja Ia, ia, o Oye, osito, ¿ya estás listo? Este osito ya está listo Todos aplaudir y aplaudir con nosotros Osito, osito, date una vuelta Osito, osito, toca el suelo Osito, osito, salta bien alto Osito, osito, toca el cielo Osito, osito, bajas al suelo Osito, osito, tócate los dedos Osito, osito, apaga la luz Todos digan ¡Shh! Osito, osito, te queda dormida ¡Shh! ¡Shh! ¡Hey, hola! Estoy muy emocionada de ir a explorar el desierto Y mi amiga Alice, la camella Me lo va a mostrar Oigan ¿Les gustaría acompañarnos? ¡Uy, sí! Alice es la mejor guía turística en todo el desierto ¡Vamos! ¡Miren todas esas jorobas! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco! Alice tiene cinco jorobas Alice la camella tiene cinco jorobas Alice la camella tiene cinco jorobas Alice la camella tiene cinco jorobas ¡Vamos, Alice! ¡Vamos! ¡Pum, pum, pum! Alice la camella tiene cuatro jorobas Alice la camella tiene cuatro jorobas Alice la camella tiene cuatro jorobas Vamos, Alice, vamos Pum, pum, pum Alice la camella tiene tres jorobas Alice la camella tiene tres jorobas Alice la camella tiene tres jorobas Vamos, Alice, vamos Pum, pum, pum Alice la camella tiene dos jorobas Alice la camella tiene dos jorobas Alice la camella tiene dos jorobas Vamos, Alice, vamos, pum, pum, pum Alice la camella tiene una joroba Alice la camella tiene una joroba Alice la camella tiene una joroba Vamos, Alice, vamos, pum, 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 pum Vamos, Alice Vamos, Alice Vamos, Alice Alice, vamos, Alice, vamos, boom, boom, boom. Alice la camella no tiene jorobas. Alice la camella no tiene jorobas. Alice la camella no tiene jorobas. Porque Alice es una yegua. Muchas gracias por acompañarnos a explorar el desierto. Pero es mejor que mi yegua y yo nos movamos del sol. Oye, Alice, ¿podrías transformarte en un carrito de helados?